50 años, 50 años, 50 años, se dicen fácil, te acompañan con su música, y ahora, y ahora, los acompañarás a ser parte de la historia, el siglo de cantarle a su gente, la original banda El Limón de Salvador Lizarraga, baila, disfruta, y celebra en tu ciudad, el 50 aniversario de la original banda El Limón de Salvador Lizarraga, no importa que me digan loco, que me digan cosas para molestar, un evento sin precedentes, 50 años, la original banda El Limón, por favor y que regresarás, domingo 9 de agosto, Zócalo de la Ciudad de México, una noche bastará para marcar la historia, la fecha ya la tiene, domingo 9 de agosto, Zócalo de la Ciudad de México, pónete al festejo de la original banda El Limón de Don Salvador Lizarraga. Grandes invitados de lujo y el principal... que se trague tu calor, que eructe mi dolor... Recuerda, domingo 9 de agosto, la original banda El Limón de Don Salvador Lizarraga, Zócalo de la Ciudad de México, entrada libre a partir de las 5.30 de la tarde. Ven a festejar el 50 aniversario de la original banda El Limón de Don Salvador Lizarraga. Un evento original y con sello de... 92.9 Más info en quebuena.com.mx Estudio P Co. Laieniación de las� Mud ekúame.comだから viene a las mi mechas.